La nueva marca china Havel eligió el salón del automóvil de Bogotá para presentar su nuevo H6, una imponente y llamativa SUV que mide casi 5 metros de largo y que llega a revolucionar su segmento. Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos el primer contacto y los detalles de esta SUV que trae motor turbo. Havel ingresa al mercado colombiano de la mano de Ambacar, un importador ecuatoriano que también inicia operaciones en nuestro país y que en adelante será el representante exclusivo también de Greywood, Havel y Southwest. En el caso puntual de Havel el nombre ha sido usado para designar algunos todoterreno de Greywood, pero en adelante será la marca bajo la cual se identificarán algunos de sus SUVs. Su lanzamiento más relevante es la nueva Havel H6 que estamos viendo, una imponente camioneta de aspecto muy deportivo que mide 4.61 metros de longitud, 1.8 metros de ancho y 1.73 metros de alto. En el frente se destaca por el estilo de sus faros de xenón y esto se complementa con algunos apliques metalizados en la carrocería, junto a las luces diurnas LED y adicionalmente el emblema horizontal en la mitad. El equipamiento también incluye exploradoras, sensor de lluvia y estéticamente llama la atención por sus rines bitono de 19 pulgadas. Al interior de la nueva Havel H6 también luce muy impactante, tenemos un tablero enfocado al conductor muy moderno, incluso es como aerodinámico, el cual incluye una pantalla de 9 pulgadas para el centro de entretenimiento, tenemos un botón de encendido deportivo en el centro, lo mismo que la palanca de cambios, el volante con levas se puede regular en profundidad o en altura y lo más llamativo definitivamente es el computador de a bordo de 12.3 pulgadas completamente digital. La cojinería en cuero también es súper deportiva y lo único que me haría falta es el techo corredizo en este vehículo. El equipamiento de confort contempla elementos como asientos delanteros de ajuste eléctrico para conductor y pasajero, climatizador bisona, acceso sin llave, control de crucero, conexión bluetooth, cámara de reversa, sensores de parqueo en ambos extremos y asistente de parqueo lineal y en paralelo. Este SUV asiático también incorpora una completa dotación en seguridad pues viene con seis airbags, frenos ABS con EBD, frenos de disco en las cuatro ruedas, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en descenso y en pendientes, monitoreo de presión de las llantas, mitigación de vuelco, monitoreo de punto ciego y anclajes isofix. Un dato importante es que su despeje con respecto al suelo es de 16.1 centímetros. Atrás encontramos una camioneta impresionantemente amplia, como pueden ver tengo muy buen espacio en la cabeza, en las rodillas, tenemos salidas de aire acondicionado, dos puntos de USB, la cojinería es de cuero, tenemos apoyabrazos con portavasos y la verdad es que el túnel de la transmisión es plano y quedamos supremamente amplios en esta ubicación. Atrás encontramos también una camioneta muy deportiva, muy llamativa, tenemos spoiler con tercer stop, los stops son LEDs y en la parte de abajo tenemos doble salida de escape, también muy llamativa. Algo interesante es que el acceso al doble es muy fácil, al interior encontramos muy buen espacio y debajo está la llanta repuesta. Algo muy interesante es que tenemos subwoofer de marca Infinity con 10 parlantes. Para su impulsión la nueva Havel H6 emplea un motor turbo DCT de 2.0 litros, esto quiere decir que es de inyección directa, el cual desarrolla 195 rayos de potencia y 345 newtons en metros de torque entre las 2000 y 3200 revoluciones por minuto. Esto acoplado a una caja automática de 7 velocidades DCT de doble embrague de marca BoardWarner que envía todo el poderido a las ruedas delanteras. De esta forma Havel espera establecerse en el mercado local con su marca Premium y la nueva Havel H6. Recordemos que llega en 4 colores, blanco, negro, azul y rojo y tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. El precio si lo quieren saber de lanzamiento es de $98.900.000 pesos. Si les gustó este video no olviden darle like, suscribirse y lo más importante compartir nuestro video en los diferentes canales de redes sociales. Nos vemos en un próximo video.